Te llamé porque acabo de entender Que no toda me la sé En tus zapatos me puse y caminé Y tropecé, conmigo mismo me encontré No sé cómo me aguantaste Debe ser amor, no sé Ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo Ponte mis zapatos, déjalo orgullo Te invito a caminar a ese lugar Donde nos podamos encontrar Yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad El amor es una tregua Nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad De tu forma y mi manera Para vivir en esta guerra Yo prefiero tu amistad Llegamos al conjunto medio Cuando veas enfermedad y yo remedio Cuando quieras ir de blanco y yo de negro Cuando pidas en el suelo y yo te lo haga en el cielo No bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos Vamos pelo a pelo, mina piano piano Es un toma toma, es un mano a mano Piensa bien que yo no soy cualquier culano Todo lo que pasó no fue en vano Ahora que ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo Ponte mis zapatos, déjalo orgullo Te invito a caminar a ese lugar Mientras tanto yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad El amor es una tregua Nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad De tu forma y mi manera Para vivir en esta guerra Yo prefiero tu amistad El maestro, Carlos vive El mismo nombre que tiene en las cosas El sol ardiente que besa tu boca El mismo pase que azota bandosa La misma gente que trajo al mar El mismo ritmo que baila y se goza Una canción que en el mundo se toca Una guardiente que besa tu boca Ya no hay fronteras en la mitad Yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad El amor es una tregua Nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad De tu forma y mi manera Para vivir en esta guerra Yo prefiero tu amistad Esta coja más cerca lo vive Que se la goza, la baila, la canta, la escribe Y es que le vive porque se la vive La criatura, bebé My Bahía Muévete, muévete, muévete Yo por el increíble Muévete, muévete, muévete Nacho Y eso es que estamos sumando a la mitad My Bahía Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete